hola bienvenidos a mi canal a las que más comidas peruanas aquí les presento algo sabroso son unas empanadas de lomo saltado la masa es originaria y suya de alexander que y más aquí les presento harina harina son 250 gramos de harina en gramos en tazas es una taza y tres cuartos de harina aquí como pueden ver que yo les estoy mostrando y lo estoy poniendo en un bogo es una taza que no se ve el número pero es una taza se los juro que es una taza esta es otra taza pero tiene tres cuartos de harina aquí le voy a poner tres cuartos o sea una taza y tres cuartos viene a ser 2 52 50 gramos viene a ser una taza con tres cuartos aquí donde va a haber es media taza de agua aquí es media taza de manteca manteca también tengo 25 gramos de azúcar que después se las voy a medir y tengo vainilla tengo una yema de huevo tengo mis guantes aquí en el agua voy a ir echando el azúcar y lo voy a medir para que vean más o menos cuánto viene a ser en cucharada voy a agarrar la cuchara más grande y la voy a medir y le voy a echar al agüita para que se vaya disolviendo el azúcar pueden él dice que pueden echar este también azúcar rubia no y y es dos cucharadas dos cucharadas y un poquito y una pizca más tengo la vainilla y tengo la sal ahí como ven voy a estar diluyendo el azúcar voy a poner la sal en la harina de una vez y voy a diluir hasta que se disuelva un poco la el agua para así poder este ir avanzando ahora le voy a echar la vainilla para que como esto es el líquido entonces voy a poner la vainilla y y así voy a ir poniendo las cosas en su lado usted sabe que cuando se hace una receta todo se tiene que poner y poner cada cosa en su sitio cuánto le vamos a echar la vainilla es al gusto suyo ok yo le eché regular porque me gusta mucho la vainilla que uso ahí donde me ven que voy a arrimar un poco me estoy poniendo mis guantes para hacer la receta yo tengo mi receta pero la que tiene alexander que y más es espectacular ahí estoy como dando el muñequito que mi nieto me regaló entonces voy a echar aquí en la harina y voy a poner un poquito más allá porque no me veo como estoy filmando así que estoy echando ahí la mantequilla y la voy a volver arena como él dice entonces ahí voy a echarla les voy diciendo que esa masa es espectacular aunque por primera vez que la hice yo dije esta masa está muy aguada no puede ser pero si hagan la hagan la verdad hagan la vayan al canal de alexander que hay y más comidas alexander que hay no voy a borrar este error alexander que hay y más ese su canal alexander que y más si ustedes ven ahí por razón o circunstancias manteca que le puse ahí porque yo decía mantequilla y no es mantequilla es manteca y ahí la voy haciendo así para hacer la nieve o este como forma de arena así no tengo la herramienta que él tiene y lo tuve que hacer entonces pues ahí ahí donde están este estoy arrimando las cosas voy a hacerlo con mi mano y ahí como ven lo le voy dando es poca receta me salieron seis empanadas siete empanadas pero grande del tamaño de mi mano el bate la yema de huevo pero yo la voy a echar entera porque yo la voy a batir ahí entonces le voy a dar vuelta hasta que se desaparezca se mezcla rapidísimo rapidísimo como ven rapidísimo solamente tienen que dobletear él la receta nada más para que le salga más empanadas me voy a comprar mi para hacer mis empanadas porque me gustó la receta y como ustedes saben que cuando uno hace recetas se le cae todo y como ahí ven que se me cayó unas cosas pero no le presten mirada solamente miren lo que yo estoy haciendo y le voy echando más y más y más el caer el agua hasta que se vaya hasta que se me desaparezca pero yo ahí le voy a decir que hasta donde llegué y después cuando ya estaba en la mesa veo que me falta más agua entonces le voy agregando y le terminé por echarle toda es una masa déjenme decirle es una masa muy buena muy buena ok se siente el dulce como él dice el saladito como él dice y es una masa muy bonita está bien hechecita es ligosita ese jugo que me está quedando esa agua que me está quedando pensé de que me iba a hacer a cómo les puedo explicar cómo le puedo explicar que no me iba no lo iba a usar pero sí la masa me estaba pidiendo agua agua entonces yo le puse el resto de agua el resto de agüita con vainilla y todo eso entonces cuando yo le puse quedó ligosita riquísima esa carita que puse ahí es para que no noten ese el bol que puse con las cosas y que me perdonan disculpen y ahí le voy agregando poquito le eche en la mesa haré a harina y ahí las puse y comencé a echarle el agüita comencé a amasar la hasta que termine todo y leche la masa y leche este el agua ahí van viendo ahí van viendo ahí van viendo la voy a seguir amasando así le voy poniendo este el agüita con la vainilla y le voy haciendo un pocito y le voy dando hasta que se suelte se suelte se suelte y a pesar que yo tengo guantes no se me está pegando mucho en la en las manos o en los guantes verdad porque ya se está poniendo oligosita ahí le echo todo ahí valió leche todo y dije va a salir y ahí está sigo batiendo sigo batiendo como ustedes ven es que sigo batiendo y ahí sigo batiendo sigo y yo cuando yo veo que ya se mezcló todo nada más para despegarme de las manos o de los guantes voy a agarrar harina para que salga todo y ponerlo para que descanse bueno esta masa descansó hasta el día siguiente porque el proyecto lo iba a hacer al día siguiente que es hoy jueves pero la masa estaba como les dije en un principio la mire la toque yo dije oh my god no pero sí sí salió mire ahí con un poquito que era cuánto le habría puesto como cucharadita y media de harina en tanto en tanto poquito para que se me despegue y se despegó y se despegó y de verdad que me encantó déjenme decirle que esa receta está muy pero muy buena muy buena y ahí esté si quieren la agarren de aquí o si no se van al canal de él y como está igualito como yo le he hecho así igualito ustedes pueden mirar ahí la boleo le doy su palmadita y hasta me pongo a jugar con ella no para ver cómo vamos y si vamos bueno ahí me doy cuenta que si se está poniendo oligosita y solamente nada más para hacer una prueba y y ya la pongo en su sitio le doy la boleo no le doy palmaditas y de ahí ya le voy a agarrar el film y se las voy a poner y la voy a poner a la nefra y eso es todo lo que se hace en parte de la masa ok él él hizo de pollo yo hice un lomo saltado que en su en su momento van a ver cómo las relleno y como la cierro yo las hice grande porque en un principio la iba a ser pequeñas pero el lomo tiene la carne muy grande entonces pues la puse en ese film la estiré y la puse a la nevera y ahí la hay como ven en ese bol tengo mi lomo que lo hice hoy hoy jueves porque se comió lomo no le puse papas porque porque si ya tiene la masa y papa no no llega bueno yo no le puse papas pero si ustedes quieren ponerle papas adelante no entonces ahí tengo harina tengo la masa y ahí voy arrimando y voy voy preparando la esto yo no las pc porque iban a ser para mí entonces pues ustedes si quieren la pesa le ponen este unas cantidades las que ustedes quieran hacer yo la hice bien grande por lo menos eso me pesó como 90 90 gramos para ponerle regular miren el pedazo de carnes que hay por eso es que yo la puse que la hice regular porque salió con juguito pues se salió por ahí por donde sea se salió el juguito y ahí le puse yo para sellar y empaquetar le puse la yema yemas para que pegue y ahí la estire miren lo oligosa que esta masa es buenísima se las recomiendo y ahí le voy dando el doble les doblo le doblo un dedo para un lado el otro para encima el otro para lado y así y así hasta que llegue a dar otra vuelta y así quedó mi empanada entonces es una voy a hacer otra más para que así no se me haga largo el vídeo le doy una vueltita la agarro como una bolita porque no es tan grande y le echo harinita y la estiro como les digo no tengo cortador entonces la estoy estirando la estoy estirando y hago un cuadrado todo pero le me sale él como es la empanada no como les vuelve repito que está buenísima el lomo ella está en mi canal yo ya lo hice entonces este medio las empanadas lo pueden llenar con lo que ustedes quieran ají de gallina de todo la masa es increíble para ponerlo así que yo le puse el lomo saltado mire cuánta carne está ya no hay empanada se fue bye bye porque eso y lo hice temprano y pues como eran para mí pues ya se acabó ya se acabó ya se acabó ya se acabó y voy cerrando miren lo elástica que es de verdad de verdad de verdad de verdad la masa está bien bien buena entonces yo con los dedos le hago esa cinturita esa cosa que que se ven eso y ahí van a notar una que se me rompió pero eso no importa porque la cosa es tenerla y si es para la venta tiene que ser menos chiquita eso sí para la venta chiquita y me ven yo me ven me ven medio cuerpo pero soy yo soy yo soy yo porque mi hijo me dice mami te filmó que un camarógrafo hay tengo un camarógrafo entonces ahí me está filmando él que yo como las hago ves está regular citó entonces ahí le voy echando su tomatito su cebolla su carnecita y miren lo que es bastante mire como 34 cucharadas le he puesto verdad entonces así lo van tapando lo estiran lo jalan y lo voltea y así entonces le sella para que se pegue y después le dan dando vueltas aquí vuelta para aquí vuelta para aquí y vuelta para acá y vuelta para acá y vuelta así entonces ya se me fue el dedo y así bueno aquí le voy dando vuelta vuelta y se me rompió una por ser la hay muy canchero y se me rompió pero no importa porque todo está pero miren qué grande grande ves tengo cuatro y todavía me falta y ves me salieron siete mira siete ayer les estoy echando yema de huevo para meterlas al horno 350 a mí me demoraron casi 35 minutos en mi horno acuérdense de que cada horno es distinto entonces ahí le echan bien y quedan así se va a salir el juguito como le estoy como ahí están viendo se le sale el juguito pero miren quedaron pero riquísima riquísimo 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 que voy a hacer de nuevo pero la voy a rellenar con ají de gallina y eso va a estar chévere pero me voy a comprar un este un cortador más grande miren se salen bien se desmoldan bien no se pega a pesar que tenía eso no se pega ustedes dirán en el silicón sí pero está ahí riquísimo gracias por estar aquí gracias por ver mi vídeo gracias que dios me las bendiga a cada uno de ustedes gracias bye bye